Tengo Gas surgió cuando en el 2012 vimos tantísimas familias con necesidad de vivienda. El proyecto era ceder temporalmente viviendas a familias que estaban en riesgo de exclusión, que habían perdido su vivienda o que estaban a punto de perderla. Propusimos a la Fundación presentarnos a este concurso y enseguida se ilusionaron y lo llevamos a cabo. Esta subvención nos ha aportado muchísimo y ha significado mucho para nuestras familias. Les ha permitido disfrutar de actividades de ocio en familia, actividades de formación para capacitarles profesionalmente y además nos permite cubrir necesidades de conciliación familiar, becas de guardería, etc. Desde que comenzó el proyecto de la Fundación Tengo Gas han pasado ya por nuestro proyecto más de 500 personas y en los últimos años que hemos desarrollado la inserción laboral y la formación hemos atendido a 200 personas en inserción laboral. El programa de Más que Palabras realmente es algo material. Nosotros hemos conseguido llevar a cabo los proyectos que queríamos gracias a ellos. Con ese pequeño esfuerzo se consigue ayudar a muchas personas. Esta subvención de Fundación Resol es vital para nuestra Fundación y sería importantísimo que otras entidades y otras empresas se sumaran a este tipo de iniciativas para que se cumplieran muchos más proyectos sociales. Me enteré a través de la comunidad de accionistas y hubo mucha alegría porque los proyectos que se están desarrollando son muy importantes para todos nosotros. Estamos muy agradecidos a este premio que nos ha ofrecido Repsol porque nos permite ofrecer formación y ayudas de conciliación a muchas de las familias que tenemos en la Fundación. El futuro de la Fundación es pasar de 60 familias que son las que están ahora en la Fundación a 80 familias y poder ampliar este número aportando cobertura en todas sus necesidades e inserción laboral de calidad. Esa ayuda de la Fundación Repsol es algo que considero muy importante, muy beneficioso para la sociedad y que tenían que tomar ejemplo el resto de compañías, de entidades, de todos los ámbitos y de todos los tamaños para poder devolver a la sociedad una parte de los que de ellos reciben. Fundación Repsol